¡Suscríbete al canal! Y por los 700 excombatientes que, traumados por la terrible vivencia de la guerra, han atentado contra su vida en tiempos de paz. Y por sus familiares, que les ha tocado vivir una situación más dolorosa que si ellos hubieran muerto en la batalla. ¡Suscríbete al canal! Para comemorar el 32º aniversario de la gesta de Malvinas, recordamos con emoción a aquellos hombres que dieron todo por la nación. Y rendimos tributos a quienes dejaron su vida bajo la turba malvinense. Nuestro agradecimiento a los veteranos que hoy nos acompañan, tanto en actividad como en situación de retiro. Ustedes supieron dar hasta el límite de lo posible. Llorando de impotencia el día de la rendición, su sobreposición contra grandeza a la derrota. Lucharon por el justo reconocimiento de sus camaradas y mantiene viva la llama de la gesta. Como jefe del ejército, hago llegar un saludo especial a todos los veteranos, militares, civiles, que compartieron aquella epopeya. En la madrugada del 2 de abril, un grupo de comandos anfibios que viajaba con nosotros, emprendió un desembarco de portaaviones, bloqueaba la entrada a Puerto Argentino. La adrenalina estaba muy alta, a más de mil. Antes del amanecer de Malvinas, ya había sido recuperada para nosotros, para nuestra nación. Más o menos a las 8 de la mañana, la radio Malvinas, que había sido tomada por nuestras tropas, leía el comunicado que su gobernador y sus marines habían capitulado. Y desde ese momento pasaban a ser argentinas. Luego de la lectura, se difundió nuestro himno nacional. Y unos minutos después, bajaba la bandera inglesa de su mástil y subía nuestro pabellón nacional. Nuestros soldados, oficiales y oficiales, supimos pagar con sangre, sudor y lágrimas lo que la nación nos encomendó. Fieles testigos y eternos guardianes son los que dejaron allí su vida, sus sueños, familia, su juventud. Y estarán por siempre en nuestra memoria. Gloria y honor a ellos, y a los que hoy transitan las calles de nuestro hermoso país. Salud, mis hermanos veteranos de guerra. Señores, ¡viva la patria! ¡Viva! Aquel 2 de abril, el pueblo lo vivió con una absoluta euforia. Habíamos recuperado Malvinas. El hecho histórico y la historia se encargará de juzgar el momento y las acciones llevadas por quienes conducían los destinos del país. Nos llevó a los argentinos a participar de una guerra desigual. Con una potencia, como era la OTAN, tecnológicamente superior a lo que nosotros podíamos enfrentar. Nos tocó vivir la cruda realidad de ver a nuestros compañeros muertos. Nos tocó vivir la angustia de estar en un campo de concentración. Y finalizada la guerra, aquel 14 de junio del año 1982. Nos dejó el triste saldo de 649 compatriotas custodiando las islas. Poner a las Malvinas en el centro de nuestras reivindicaciones significa también corrernos de la negación que significó en grandes tramos de nuestra historia la aceptación del coloniaje que tuvo la Argentina institucional en parte de los siglos XIX y XX. Porque si bien es cierto que este nuevo siglo nos encuentra potentes y claros en nuestra voz y nuestra acción de reivindicación de los territorios usurpados también fueron ciertas las posturas que negaron a los gauchos de Rivero recordados por esas voces como bandidos y matreros y fuimos testigos del lugar humillante de la diplomacia de los regalitos y la seducción en los años vergonzantes de las relaciones carnales. Y tenemos la triste certeza de la batalla conducida desde los escritorios por quienes se creían majestuosos cuando en sus legajos estaban las manchas del castigo sobre su propio pueblo. Hoy 2 de abril nuestra reflexión y nuestra acción deben dirigirse a saldar viejas deudas con la patria. Saldar las injusticias que aún no logramos derrotar con lo que falta todavía para que nuestro pueblo el que da sus esfuerzos, su sacrificio y dio a sus mejores hijos a aquel 2 de abril logre la dignidad de ser feliz con el fruto de su trabajo. Saldar nuestra deuda con el General San Martín de hacernos hermanos de nuestros hermanos que nos acompañan desde hace décadas en hacer de Malvinas una causa de la patria grande sudamericana. Y sobre todo, saldar una deuda de memoria y dolor por las heridas abiertas, por la cicatriz que nos cierra de los 649 hermanos que nos esperan en el sur, los que quedaron en el mar y en nuestras Islas Malvinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!